¡MTT en el tercer punto de control! ¡Tenemos que derribarlos! ¡Impacto fuerte en el MTT! ¡Vos! ¡Está aquí! ¡Cuidado! ¡MTT dañado! ¡MTT dañado! ¡Ese MTT está sufriendo daños! ¡Han realizado las operativas! ¡Impacto directo en el transporte de tropas! ¡Han realizado las operativas! ¡Le dimos con el disruptor de iones! ¡MTT dañado! ¡Le dimos con el disruptor de iones! ¡MTT dañado! ¡MTT dañado! ¡MTT dañado! ¡MTT dañado!